¡Somos de Llanas Producciones! ¡Tenemos el orgullo y el honor de presentar a la sensacional Yolinda! ¡La mosquita de tu corazón, chiquita! ¡Los encantadores del sol! ¡Porten el gusto y el sabor! ¡Eres mío y la energía total! ¡Acabaste con mi vida y corazón! ¡No hay remedio que calme ese dolor! ¡Acabaste con mi vida y qué dolor! ¡Ya más nunca me volverás a dar! ¡Ya más nunca me volveré a amar! ¡El culpable pide tú! ¡El culpable sólo tú! ¡Dígame por favor! ¡La cura para el dolor! ¡Dígame el remedio! ¡El remedio para el dolor! ¡El culpable pide tú! ¡El culpable sólo tú! ¡Dígame por favor! ¡La cura para el dolor! ¡Dígame el remedio! ¡El remedio para el dolor! ¡Dígame por favor! ¿Qué te hice? ¿Para qué me causes tanto dolor? Si te amé con locura ¿Por qué acabaste con nuestro amor? Yolinda Nunca esperes nada de nadie Solo tú Sabrás, aprenderás Lucharás para salir adelante ¡Fuerza y oriente! Acabaste con mi vida y corazón No hay remedio que calme este dolor Acabaste con mi vida y quedó el dolor Ya más nunca me volverás a dar Ya más nunca me volveré a amar El culpable fue de tú El culpable es solo tú Dígame por favor la cura para el dolor Dígame remedio, remedio para el dolor El culpable fue de tú El culpable es solo tú Dígame por favor la cura para el dolor Dígame el remedio, remedio para el dolor Nada, nada dura para siempre Si hoy estoy llorando Mañana será otro día ¡Junior! ¿Cómo baila? ¡Junior! ¡Junior! La gente de Bolivia El culpable fue de tú El culpable es solo tú Dígame por favor la cura para el dolor Dígame el remedio, remedio para el dolor El culpable fue de tú El culpable es solo tú Dígame por favor la cura para el dolor Dígame el remedio, remedio para el dolor Dígame por favor la cura para el dolor Y con gusto marmolejo Una vueltecita, vueltecita Otra vueltecita, vueltecita Y como baila mi gente linda De todo el Perú Con cariño para Efraín Mamani Y esposa Seragina Quispe Cortados con de oro ¡Junior! 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 ¡Junior!